Es que si le doy el pan de Exy... ¡Uy, temblor! ¡Uy, temblor! ¡Temblor! ¿Qué fue, temblor? Ya pasó, ya pasó, ya pasó. ¡No, no! ¡Sigue, profe! ¡Sigue, sigue! ¡Ya pasó el temblor! ¡Sigue, sigue! ¡Uy, sigue! ¡Es un cerro! ¡Sigue! ¡Uy, ya era! ¡Ay, profe! ¡Se ha caído de la cama concha a su madre! ¡Oh, profe! ¡No seas pendejo! ¡Ya pasó, ya! ¡Mierda! ¡Ya pasó! ¡El profe se ha tropezado! ¡Uy, está...! ¡Qué buen temblor, ¿eh? ¡Se movió todo! ¡Uy, se vio! ¡Sí se movió! ¡Uy, tú estás en España! ¿Y qué hablas? ¡Estoy viendo la tienda del profe! ¡He visto al profe ahí... ...vibrar! ¡Virando el techo a ver si todavía no se le va a caer en la cabeza el profe! ¡Ya pasó! ¡Ya se cayó! ¡Ya pasó, ya, ¿no? ¡Ya hago nomás! ¡Está viva tuve la calamina! ¡Mira, han pausado estos patazos! ¡¿Qué fue?!